La directora de la escuela primaria Jesús Romero Flores amenaza a padres de familia con correr a sus hijos si no pagan las cuotas escolares y no venden boletos para una rifa. Ante esta situación, los tutores protestaron y exigieron su destitución. Este lunes poco después de las 10 de la mañana, arribaron a las oficinas de la URSE los inconformes para denunciar las irregularidades en cuanto al manejo de los recursos por parte de la directora del plantel, Blanca Estela Martínez, a quien acusaron de condicionar con amenazas la educación de sus hijos. Y es que la advertencia desde el inicio del ciclo escolar fue que si no pagaban la cuota, que este año fue de 690 pesos, y no cooperaban con 1.500 pesos más por grupo para la instalación de los aires acondicionados, no permitirían el acceso de los menores a las aulas. Aunado a esto, ahora los están obligando a que vendan boletos para una rifa. Lo principal inconformidad de estos son los números, que son tres números por alumno o por padre de familia que tenemos que pagar, que son de 50 pesos, imagínese, a la voz de ella. Entonces, pues se ha dicho en varios salones que si no se pagan, pues que nos busquemos una escuela y pues no, no creo que no es justo. Aparte ya pagamos colegiatura, fueron 600 pesos, 400 pesos de colegiatura, 200 para la luz y 90 para exámenes. Ah, mire, pues estamos aquí manifestándonos porque queremos que destituyan a la maestra, porque hay muchas anomalías. Estamos inconformes porque nos exigen las cuotas y ha habido niños expulsados. Aparte, pues no paran de pedir dinero, estamos ya cansados. Ya es todos los ciclos, lo mismo. Y mesa directiva también está coludida con ella. O sea, ya queremos también cambio de mesa directiva. A la semana nos pidieron cooperar 1,500 pesos por salón, sí, para poder cubrir la instalación, para instalar los climas. Que se supone que esos climas iban a estar instalados porque pagamos desde junio la inscripción, sí, entonces fue muy adelantada y prácticamente no les alcanzó el dinero y ya nos dieron más boletos con costo de 50 pesos cada uno. Nos otorgan 3 boletos por niño para que sean vendidos y nos están amenazando de que si los niños no, digo, si los padres de familia no cubren esto que nos están dando de los boletos, pues que si no estamos de acuerdo con pagarlos o venderlos, que saquemos a los niños de la escuela. Bueno, yo le dije que yo tenía un problema familiar y yo traté de decirle a ella que si me podía esperar y ella agresivamente me contestó de que yo buscara la solución de cómo hacerlo. Y yo entiendo que yo como madre pues tengo que buscar, pero pues no, la verdad no me esperaba eso, que ella me contestara de esa manera grosera. Además de estas irregularidades y de que no han rendido cuentas del recurso que ingresó por el pago de las cuotas, solapa las inasistencias de la maestra de inglés y los quiere obligar a que de sus bolsillos salga el pago del conserje, el cual ya está jubilado, en tanto son los mismos padres los que se encargan de las labores de limpieza del plantel. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!